Hola, mi nombre es Ángel Geraldo y bienvenido a su canal Ángel Geraldo Tech. En esta ocasión te voy a hablar de los 7 errores más comunes que ocurren en la voz sobre IP. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo mensaje, dale like y comparte. Sin más, ¡vamos por ello! El primer problema que vamos a hablar es del problema de la latencia. Como le expliqué ya en un video anterior, el cual se lo voy a dejar por acá, la latencia no es más que el tiempo que pasa entre la transmisión de un mensaje y la recepción por parte del otro dispositivo. Ese tiempo que ocurre ahí no puede ser mayor a 150 milisegundos. Hay situaciones en las cuales este tiempo se extiende y al extenderse, pues entonces la voz no llega y hay pérdidas en el camino. Generalmente, este problema puede estar causado por dispositivos los cuales no estén actualizados dentro de la red. Por lo cual, lo primero que debemos hacer es chequear que nuestros dispositivos tengan el firmware actualizado a la última versión. Otra cosa que podemos hacer es revisar nuestro ancho de banda, ver que no haya aplicaciones que estén cargando nuestro internet, como descarga de video o algún otro dispositivo que esté utilizando ancho de banda que no se requiera. Entonces, lo ideal sería dentro de la red poner un firewall o proxy para controlar la navegación en internet. Una vez hechos estos pasos, si aún los problemas persisten, pues entonces nos vamos a dirigir a nuestro proveedor de internet para notificarle la situación o si es necesario, pues aumentar nuestro ancho de banda tomando un plan mayor, porque puede ser que ya ese plan no sea el que nosotros necesitamos. ¿Ok? Ese es el primer problema, el de la natencia. Ahora vamos al segundo problema. El segundo problema es el conocido como jitter. Jitter es una situación donde los paquetes son enviados, pero no llegan completos. Es decir, se pierden paquetes en la transmisión. ¿Cómo se refleja eso dentro de la comunicación? Bueno, lo que ocurre es que usted oye una parte del mensaje y otra parte del mensaje no la escucha. Obviamente, lo que hay es una inestabilidad y es fácil darse cuenta de esta situación. Usted simplemente pone un pin de un punto a otro y se va a dar cuenta que hay pérdidas de paquete o que la velocidad sube y baja. Entonces, en esta situación, tenemos que hacer igual que en la anterior, revisar los equipos, muy posiblemente reiniciar esos equipos como router y switches que pueden estar congestionados por alguna razón. Luego, verificar el tema del consumo del ancho de banda por otro software de la red. Y también, si todo aquello funciona correctamente, pues dirigirnos donde el proveedor de internet. Entonces, jitter, ya saben, es cuando hay pérdidas de paquetes. Ese es el segundo problema. Ahora vamos al tercero. El tercer problema es cuando las llamadas se caen. O sea, usted tiene una llamada en vivo hablando y la llamada se cae. Esta situación generalmente ocurre por problemas con el proveedor de internet. También puede ser una situación interna o de congestión. Es decir, usted está manejando más ancho de banda del que necesita. Pero, en lo general, son problemas que vienen causados por el proveedor. Usted puede darse cuenta de esta situación haciendo un PIN o haciendo un escaneo en su red local versus haciendo un PIN a un servidor externo. Si dentro de la red todo se comporta de manera adecuada, mientras que cuando usted va y hace el trabajo o hace el PIN o hace el análisis de tráfico con un dispositivo o con una página externa, pues entonces, evidentemente, es un problema que está del router hacia afuera. Una vez verificado que el router está bien y que no hay problema con el mismo y continúa la situación, pues entonces debemos dirigirnos a nuestro proveedor de internet. El otro problema que vemos frecuentemente es las llamadas con sonidos intermitentes. Es decir, que oímos pedazos de la llamada. Pueden ser cualquiera de los problemas anteriores o puede ser una combinación de ellos. Recuerden que le mencioné que el jitter tenía que ver mucho con esta situación, pero debemos hacer el mismo análisis. ¿Tenemos algún problema dentro de la red? Si no tenemos problema dentro de la red local, pues entonces debemos dirigirnos a nuestro router y posteriormente a nuestro proveedor. Esto de que las llamadas se caigan puede deberse muchas veces a un tema de congestión y que la llamada se caiga es una cosa y que la llamada usted oiga una parte del mensaje. Si el mensaje que se está transmitiendo es, por ejemplo, hola mamá, ¿cómo estás? Y lo que llega es, mamá, ¿cómo estás? Entonces hubo una parte del mensaje que se cayó y esos fueron paquetes que no llegaron al destino final. Entonces, muchas veces esa situación vienen dadas por congestión que se resuelve con un problema de ancho de banda o puede ser una situación que se pueda corregir con el proveedor o, si es necesario, aumentando el plan que usted tiene a un plan con mayor capacidad. Vamos al siguiente problema. Muy bien, vamos al problema número 5 y son las llamadas sin audio. Las llamadas sin audio pueden ser causadas básicamente por un problema de NAT. O sea, cuando se hace una transmisión de voz, de voz sobre IP, se utilizan los puertos del 10,000 al 20,000 o al 30,000. Eso va a depender del proveedor. El tema es que estos puertos deben estar abiertos en el router. Si dicho rango de puertos no están abiertos para la dirección del proveedor, pues entonces podemos tener fallas a la hora de recibir o transmitir lo que se conoce como protocolo RTP, que es el protocolo que tiene que ver con el audio. Entonces, lo que debemos verificar es, primeramente, que por parte de nuestro proveedor esté permitido el RTP de los puertos 10,000, 20,000 o al 30,000 y también que los mismos estén abiertos en nuestro router. Otra situación puede ser que en el firewall de la computadora donde usted tiene un sofón, esos puertos estén cerrados. Entonces, usted tiene que verificar también que allí, entonces, están abiertos. Recuerden, la computadora, el router, el proveedor. En todos los casos, los puertos deben estar abiertos. Entonces, usted se contacta con su administrador de red para que haga este chequeo. Muy bien, vamos para el siguiente problema. Bien, ahora vamos al problema número 6. Ya casi estamos llegando al último. Y aprovecho el momento para decirle que, por favor, se suscriban al canal, le den a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos un nuevo video, le den like y compartan. Vamos a ver el problema número 6, que es un problema dramático. Digamos, es cuando usted no puede hacer llamadas salientes. Ya que hay un problema, muy seguramente, de internet. Usted tiene que verificar primero si usted tiene internet en su computadora o, básicamente, si en la red hay internet. Luego de eso, usted tiene que verificar si usted puede alcanzar a través de un PIN a su proveedor. Y, si este no es el caso, pues, entonces, contactar al proveedor de internet o al administrador de red, ya que puede haber un problema de configuración del router o puede haber un problema de ruta en el cual su proveedor no está alcanzando al proveedor de voz sobre IP. Es decir, el proveedor de internet por algún problema de ruta no puede alcanzar al proveedor de voz sobre IP. Entonces, no serán posibles realizarse llamadas salientes. Claro está, esto previo a un chequeo de la red interna. O sea, cable de red, switches, etc. Hay que asegurarse que esa computadora o que ese punto de red tenga internet y que pueda alcanzar otros puntos. Y, si puede alcanzar otros puntos pero no puede alcanzar, entonces, a su proveedor de voz sobre IP tenemos un problema claro donde encontramos que hay un problema en la ruta del proveedor de internet que usted tiene para alcanzar al proveedor de voz sobre IP. Y muy bien, ya vamos a llegar al último problema, el número 7. Vamos, el último problema que vamos a ver y no es el menos común es el eco. El eco puede ser causado básicamente por un problema en los headsets o en el puño que usted utiliza en su teléfono donde la voz sale y vuelve a entrar. O sea, usted tiene una alta ganancia en el micrófono por lo cual, cuando usted habla se escucha bastante fuerte y ese sonido que está de la bocina vuelve y entra al micrófono. Entonces, eso crea como una especie de bucle y ahí se crea el eco. Esa es la parte física. También, algunos de los problemas que anteriormente mencionamos como jitter o latencia pueden provocar esta situación. Por lo cual, lo primero que debemos hacer es tener unos headsets con cancelación de eco de buena calidad y luego verificar cualquiera de los puntos anteriores. Esto es todo por este video. Espero te haya gustado. Por favor, recuerda escribirme en los comentarios. Recuerda los cursos que tenemos en Udemy tanto de te lo dejaré también en la descripción. Aprovecha los descuentos y nos vemos en clase. Bye, bye.